Las ciudades de Santispíritus y Trinidad son los mayores asentamientos poblacionales y económicos de la provincia espirituana. Quizás por eso también en ellas se manifiestan las mayores y ascendentes indisciplinas sociales, como la mendicidad y el asedio al turista extranjero. Meditar y pronunciarse sobre estas y otras lamentables prácticas constituye el objetivo de los barrios debates, coordinados por las organizaciones de masas, el Ministerio del Interior y otros factores del sistema de prevención y atención social. Es verdad que hay que ser sencillo y demostrarle a los demás que no es solamente la situación económica, ¿me entiendes? Que tenemos dignidad, que tenemos un pueblo unido, ¿me entiendes? Que tenemos escuela, que tenemos revolución, que tenemos mil cosas más que ofrecer, que no es que no tenemos un par de zapatos, que no tenemos esto, porque llorar miseria, de verdad que sí, que eso le cae mal a todas las personas que tengan que escucharlo. Es feo para los mismos vecinos, es feo en los colectivos laborales, imagínense para el extranjero. Lo menos que nosotros podemos hacer cuando vengan los extranjeros, ofrecerles esta hospitalidad, porque además se lleva una buena impresión y en relación con el problema económico, en todos los lugares, aquí tenemos bastante, se oye la prensa por donde quiera, que hay infinidad de problemas de miseria y de hambre, sin embargo, esto es muy importante que se acoja fundamentalmente por la familia, por los padres, en relación con los niños, porque sin darnos cuenta a veces los estamos desviando. Sin ser una situación alarmante, tales conductas socavan y denigran la moral individual, colectiva y hasta el carácter probadamente humanista de la Revolución Cubana. Prevenirlas, condenarlas y enfrentarlas es responsabilidad de todos, sean cuales sean las razones que conduzcan a semejante vacío humano. Yoexis León, Noticiero, En Marcha. Gracias. 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 Gracias.